La nueva alcaldesa de Puerto Natales comprometió una revisión a fondo de la anterior administración comunal que encabezaba el exalcalde Fernando Paredes. Según afirma, hay hallazgos que podrían terminar en la justicia. Y en nuestra comuna también hay situaciones que son más específicas y que posiblemente algunas vamos a tener que judicializarlas en relación a proyectos que eran de asignación directa y que fueron administrados por la administración saliente y que hoy día nos puede significar no solo que es lo más, lo que más nos afecta y lo que más nos importa es que estos proyectos tienen que ver con necesidades de grupos de beneficiarios vecinos y vecinas. La alcaldesa no quiso adelantar detalles de los proyectos que se cuestionan, pero se trataría de pérdida de recursos millonarios por ejecución o rendiciones defectuosas. Antonieta Ollarzo lanzó una fuerte crítica a su antecesor en la municipalidad. Bueno, nosotros tenemos un déficit sustantivo, pero también ha habido un modelo, y lo digo con mucha responsabilidad, un modelo de administración que se instaló, que carece de toda probidad y de todas las medidas que coinciden con lo que debe ser la administración pública y la ley orgánica de municipalidades. Dijo que tras el análisis de cómo se ejecutaron ciertos proyectos en el pasado podrían surgir sumarios en la municipalidad y eventualmente denuncias ante la justicia. El nuevo Consejo Comunal acordó además pedir a la Contraloría General de la República una auditoría y contratar también ese servicio con una empresa especializada. ¡Gracias! ¡Gracias!